¡Feliz aniversario! ¡La gente Lupe! ¡Hola, sí, hola, hola! ¡Báilalo! ¡Rigo! ¡Feliz aniversario! ¡Para todos los amigos de la gente Rigo Belcán! ¡La gente Lupe! ¡Feliz aniversario! ¿Dónde está aquel amor? ¿Qué sentías tú por mí cuando eras niña? ¿Dónde está esa pasión? ¿De tu sonrisa? ¿De nuestro amor? ¡Feliz aniversario! 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 Dejaste dulces huellas en mi pecho Amor, te pido que no vuelvas Desde tu adolescencia, prefiero morir Amor, nunca me di cuenta Con calma di cuenta Que esto es tu amor, tu eres mi amor Lucho Seguimos tomando Báilalo, báilalo, así Lucho Segurito, hoy en a Julito y tu amor Sonia La tira Andojitos Lucho, ¿por qué? ¿Por qué Lucho? Lucho, perdónate ¿Dónde estás Lucho? Lucho, estoy pensando en ti Amor, perdóname, sé que el día que peleamos tú y yo Pasó la noche estomando Más cervezas que recorren mis buenas hasta llegar al corazón Lucho, Lucho, perdónale por favor Todas las noches para fumar Moreira Micho, perdónalo Todo el día viene tarde Este ni viene Mucho estoy pensando en ti Amor, perdóname Si cariño que peleamos tú y yo Pasó la noche a estar parado Más eres el sueño Que recorre tus penas Para llegar al corazón Eres a mi amor Que sin ti no soy Eres a mi amor Esperando estoy Eres a mi amor Que sin ti no soy Eres a mi amor Esperando estoy Tu perdón Micho, bolas Salud Rigos, seguimos Audio 15 Producciones Eres a mi amor Que sin ti no soy Eres a mi amor Esperando estoy Eres a mi amor Que sin ti no soy Eres a mi amor Esperando estoy Tu perdón Seguridad y resguardo De Arcadio Original Esa negra De los guanacos Seguridad y resguardo El saxofudo Ahí está Mío Arcadio Queso Ok, listo Listo, listo Orinando Seguimos Que partino Que partino Marino Ok, listo